Bienvenidas. Bienvenidas. Exactamente. Mejor dicho, bienvenidas. Bienvenidas. Sí, mi querido Leo Arriaga, al parecer, ¿solo somos tuyos? Sí, es una buena oportunidad justamente para hablar mal de Juan Pablo Delgado. Es que no lo soporto. ¡Ay, por fin! Lo tengo atravesado. No, Juan Pablo Delgado está... Es una sesión de terapia, ¿te parece? Unas medio merecidas, exactamente. Aproximadamente siete años que conocí a un regio, imagínate. Ya de ahí, este... Un regio machista, amante de la carne. Te amamos tanto, regio, que así, incluso cuando no estás, estamos hablando de ti. Señores, este será un atole semi-incompleto, pero muy completo por el tema que vamos a llevar, ¿no? Y es que, a pesar de que todos los reflectores, y yo sé que todos los días están pendientes de lo que está pasando con Xochitl, con Claudia, que si Máines... ¡Nambre, Máines! Que está repuntando, este, yo lo sé, yo lo sé. Pues no, hay otra contienda electoral muy importante, de la cual no hemos hablado lo suficiente, pero que ya se está poniendo bastante intensa. De acuerdo. Y sí, no es un déjà vu, es una repetición prácticamente de lo que vivimos hace cuatro años en Estados Unidos, pero pues al parecer los estadounidenses dicen, pues qué más, ¿no? Un round dos, Trump versus Biden, pero pues, ¿será? ¿Será que ya está cantado? No lo sabemos, vamos a platicar, sí, de lo que ocurre. Lucy, yo creo que lo dijiste muy bien cuando expresabas la parte de, no hemos hablado suficiente de algo que nos tendría que importar muchísimo. ¿Por qué carajos nos tendría que importar tanto una elección en Estados Unidos? Bueno, pues porque somos los principales socios comerciales. Ya desbancamos a China hace poquito, no sé si supiste. Como el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Cómo celebraste? Lo sé, lo estuve celebrando muchísimo, por supuesto. Pero hay algo que todavía está por ahí muy en el aire para nosotros los mexicanos, pero que está un poquito más aterrizado para los gringos, que es quién se va a quedar ese noviembre, ¿no? Son las elecciones en noviembre. Y creo que Donald Trump estaría regresando casi como el regreso triunfal después de que un Biden que se quedó dormido en muchos sentidos, pues ha dejado las cosas como muy planitas y muy fáciles para este tipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que no deja de sorprender lo que está pasando en Estados Unidos. Uno, porque de entrada se jactan de ser una de las democracias más robustas, más maduras, más responsables en el mundo. Y la verdad es que están atravesando una de sus peores crisis, creo yo, pues prácticamente en su historia. ¿Y por qué lo digo? Pues en verdad el hecho de que en estos momentos la contienda... Deja tú que sea una repetición de hace cuatro años entre estos dos. La realidad es que ninguna de las encuestas demuestra que los estadounidenses están conformes con su clase política, con su contienda electoral. Es decir, ni siquiera es que estén de acuerdo con que estos dos personajes sigan al frente, digamos, de ambos partidos. Y en tercer lugar, más del 60% se dice completamente agotado cuando piensa en su política nacional. Es decir, ya están hartos, están hasta la madre, ya no pueden más. Y tampoco los puedes culpar. O sea, al final, el hecho de que estos dos octagenarios una vez más estén, pues, acaparando... ¿Trump cuántos años tiene? Ya tiene setenta y tantos, ¿no? Setenta y siete años. Y Joe Biden, ¿cientos cuarenta y cinco? ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y uno! Y eso también es un tema. O sea, al final, el hecho de que la boleta que vamos a ver, pues, básicamente se reduce entre, no sé, una opción entre la senilidad y la locura, te dice mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Te dice mucho del psique y el por qué. Pues, simplemente, las personas se sienten totalmente decepcionadas y defraudadas por su sistema, por sus partidos, por sus instituciones. Porque la realidad es que, por un lado, los demócratas no supieron, simplemente, renovar sus liderazgos y aceptar que Biden, efectivamente, sí tiene un gran problema, que obviamente es su edad. Esa es su mayor vulnerabilidad. Su capacidad para gobernar, incluso para tener alguna especie de conversación medianamente coherente, ¿no? Sí, o sea, puede ser que tenga todavía, pues, muy buenas intenciones, que tenga mucha experiencia. A ver, ocho, o sea, ¿cuántas décadas lleva ya? El Tlatuani. Dedicadas a la política, pues ya, ¿no? Una retirada digna, pero, no, la verdad es que entre que se ha aferrado y entre que el Partido Demócrata no ha logrado, pues, encontrar otros cuadros, te dice mucho. Y, por otro lado, está lo que ocurrió con Donald Trump y el Partido Republicano, que, pues, ya prácticamente se desdibujó y ahora es el partido de Trump. O sea, esa es la realidad. El ala radical del trumpismo se ha apoderado del partido. Los otros republicanos, digamos, un poco más conservadores, imagínate, o más tradicionales, no saben qué hacer, no encuentran ya lugar en ese partido, no se reconocen en el Partido Republicano y, entonces, pues, ahí están las dos opciones. Y, obviamente, es claro que nos tiene que importar, digo, más allá de nuestra relación comercial, nuestra posición geográfica. A ver, México está al centro de la contienda presidencial en estos momentos en Estados Unidos y no, no es gratuito. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que hay un fenómeno muy interesante para tratar de entender a Trump porque si hubieras llegado o si pudieras viajar al pasado y de pronto le dices a alguien una persona que es así, así, así y así, o sea, describiendo la personalidad de Donald Trump que es única, tal cual, va a llegar al poder del país más importante del mundo. Te dirían, estás loco, o sea, ¿cómo es posible que alguien va a elegir a ese payaso? Y la verdad es que detrás de ese payaso hay un fenómeno social muy importante y muy interesante que es de pronto darle voz a todos estos gringos ultranacionalistas que, a ver, señores, si algo tiene Estados Unidos es saber ser nacionalistas. O sea, literalmente, hasta en los calzones literalmente llevan la bandera, ¿no? Todo mundo y es que the land of the free, América es para los americanos y demás. Y de pronto esta última frase que te digo como que toma más relevancia cuando llega un tipo como Donald Trump y empieza a radicalizar un discurso que estaba además arraigadísimo en muchas personas. Y de pronto alguien se da cuenta que este discurso podría no solo llevarte a un puesto de elección popular importante, sino al más importante. Y así es como una broma, un payaso como Donald Trump llegó a ser presidente. Y eso es algo muy fuerte porque te habla de una nación. La nación, en su mayoría, en este caso, fueron los que eligieron a un tipo así justamente porque siento que en América como continente se empiezan a radicalizar los discursos. Estoy hablando, por ejemplo, de Milley, no sé, con Bukele. O sea, hay ciertos sectores, ciertos países que ya empiezan a ver esto como una nueva opción de hacer política porque además ha sido una política mucho más sincera, esa es la verdad. O sea, la demagogia y el populismo que han tenido muchos de ellos ha sido una política muy honesta, muy sincera, ¿no? O sea, más allá de que si hablan con groserías o más allá de que si abiertamente se burlan de personas con discapacidad, esta cosa es la vez que Trump imitó a un tipo, un nuevo reportero que tiene como una parálisis, lo imitó. O sea, ¿en qué pinche mundo cabe que un presidente o un candidato o alguien en ese puesto pueda siquiera imaginarse en el 2000, que fue hace como unos dos años, en las épocas que estamos viviendo, que estamos tan woke y tan como atentos a este tipo de cosas, que alguien pudiera siquiera burlarse de eso? O sea, son discursos radicales pero que acaban llegando a cierta parte de la población que me parece ya está hasta la madre de lo mismo de siempre, ya están buscando algo diferente, ¿no? O sea, esto está muy, muy importante, muy interesante. Sí, porque al final, a ver, yo creo que todos en su momento han sentido que la democracia, ¿no? O sea, lo que nos prometieron que iba a ser la democracia, pues nos ha defraudado o no cumplió, digamos, con las expectativas, con las promesas, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está Dinamarca? ¿No? Este, creo que eso es completamente normal, es comprensible. O sea, hay como un, un, este, una reacción directa a este hartazgo y a esta desilusión. Pero por otro lado, pues también vivimos en una época en donde estamos constantemente expuestos a información, sobreestimulados, etcétera. Entonces, claro que la estridencia es uno de los vehículos más fáciles y más rápidos para transmitir un mensaje. Y si a eso le sumas, pues este, este tipo de discursos populistas, porque pueden ser de izquierda o de derecha. Sí, claro, totalmente. Eso es completamente irrelevante. Exacto. Pues claro que es la fórmula perfecta, es la fórmula para el éxito, ya lo vimos, ha ocurrido en prácticamente todo el mundo. Y entonces, pues sí, tienes a estos personajes que llegan con, pues, tendencias claramente, pueden ser, este, autocráticas, pueden ser, este, hasta, no sé. Ultranacionalistas. Sí, ultranacionalistas o hasta de locuras, o sea, de cuestiones ya patológicas. Sí, tal cual. O sea, algo completamente preocupante. Sí, médico. Y, y llegan por la vía democrática, es decir, con muchísima legitimidad y se dedican, pues, a destruir y a socavar las instituciones, la democracia. Y entonces, pues, ahí sí creo que es un, es una ecuación mucho más compleja, mucho más difícil a descifrar y sobre todo, pues, a, a, a revertir. O sea, realmente estamos ante un retroceso democrático muy, muy fuerte y yo no veo en estos momentos quién lo pueda parar. O sea, por mucho que las instituciones quieran como que contener y hacerle frente, pues no, 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 no hay todavía en estos momentos como que esos mecanismos que nos permitan, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos poner como, no sé, dentro de, de, de estas, digamos, estos criterios para poder ser presidente, bueno, un límite de edad o un, un examen cognitivo, ¿no? Como el que presume. Un maldito examen de, sí, carajo. Como el que presume Trump, porque estamos hablando de la nación y el ejército más poderoso del mundo, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, por más que Biden diga, no, yo estoy perfecto y, pues, sí, de repente se me olvidan las cosas, pero, ay, bueno, que, o sea, qué tan grave puede ser. No, perdón. No, es muy grave. Es gravísimo, ¿no? Porque al final, pues, sí, sí se requiere de tener cierta capacidad, cierta interés a ciertas habilidades, temple, energía, o sea. Te voy a decir una cosa que no se toma mucho en cuenta, que Donald Trump tiene menos 16, inteligencia emocional. La inteligencia emocional que, por ejemplo, no tiene López Obrador, porque entonces reacciona siempre desde, desde el resentimiento, desde el enojo, la inteligencia emocional, que no tienen muchos otros presidentes, no la tiene tampoco Donald Trump. Y la manera de hacer política así, o sea, termina siendo la de un niño berrinchudo. Y tú dices, bueno, pues, es el presidente de Bolivia, no hay pedo. Estás ante la nación más poderosa del mundo, que tiene acceso a armas nucleares, que además podría provocar una debacle, una tercera guerra mundial en cualquier maldito minuto. Y la inteligencia emocional, cuando no está ahí, de verdad es muy, muy peligroso. Y yo creo que hay una parte muy interesante para tratar de entender por qué es que terminamos eligiendo de verdad este tipo de sujetos o de personas. Y creo que se puede explicar en México, y se puede explicar en Estados Unidos, y se puede explicar en la mayoría de las naciones. El votante promedio no necesariamente es el más informado. Eso es un hecho. Pero el votante promedio, en lugar de racionalizar su voto, es decir, votar a través de la razón, a partir de una idea, no de una persona, el votante promedio, y es que así estamos construidos los seres humanos, somos más emocionales. Y cuando no estamos bien informados, cuando tenemos mucha ignorancia en muchos asuntos, terminamos votando más justamente con una parte que no tiene nada que ver con racionalizar las cosas y con bajar los datos y con tratar de entender bien la situación, sino con un tema de Ah, me cayó bien este güey. Ah, este güey dijo algo que yo pienso. Y ya. Sin realmente ponerse a buscar de fondo. Entonces, lo que le espera a Estados Unidos, la nación más importante del mundo, es otra vez un electorado que va a terminar votando, no solo con las emociones y con los sentimientos, como si fuera la elección de un producto de marketing o de publicidad, y que vieron una publicidad y les gustó, sino cometiendo el segundo error más grande que ha tenido Estados Unidos en los últimos ocho años, ¿no? Sí, al final hay muchas motivaciones, creo yo, detrás del voto. O sea, yo creo que ya... A ver, el caso de estudio de Estados Unidos, pues dará muchísimo de qué hablar de aquí a las próximas décadas para tratar realmente de entender el fenómeno Trump, quiénes lo apoyan y demás. Porque sí, claro, hay quienes... Está esta base ultra leal, o sea, la base de Trump, pero también están aquellos que votan por él simplemente por cuestiones totalmente pragmáticas o hasta egoístas, ¿no? A ver, ¿quién es el que me va a regresar mi empleo en estas industrias siderúrgicas en mi estado que fueron desplazadas por las energías verdes? ¿Quién es el que me va a garantizar que en mi pueblito ahí en la frontera de Texas ya no voy a ver migrantes cruzando las calles? Trump. O sea, son cuestiones ya un poco más complejas y que quizás hay muchos votantes de Trump que incluso lo dicen abiertamente. O sea, no es que yo esté de acuerdo con él o que no vea con malos ojos sus procesos judiciales y que no todo siempre sea un caos a su alrededor, pero si me va a garantizar este tema que a mí me interesa, pues entonces voy a votar por él. O sea, hay como muchos tipos de votantes. Pero yo creo que sí, el que Trump sea el personaje, digamos, que el día de hoy esté como que marcando el ritmo de todo lo que ocurre en la política estadounidense tampoco es fortuito y es sumamente preocupante porque al final sí te habla de un partido demócrata que no ha entendido absolutamente nada, no han logrado como realmente hacerle frente a esta avalancha que representa a Trump y entonces han cedido a esta política de chantaje que ahora parece ser como la norma porque por un lado vemos a un expresidente que ni siquiera es el candidato oficial y ya está dictando la agenda, ya incluso está dictando legislación actual, o sea, con este chantaje y este secuestro que tiene en el Congreso de Estados Unidos que básicamente les prohibió a los republicanos aprobar cualquier legislación, cualquier programa, cualquier propuesta de Biden en materia migratoria, entonces el desastre en la frontera puede esperar, no importa, que arde el mundo no nos importa. El paquete de ayuda a Ucrania tampoco nos interesa, sí, los ucranianos pues ya se están quedando sin municiones, se están perdiendo territorio, prácticamente están en una carrera contrarreloj para que Rusia pues les pase por encima, pero no nos importa, ¿por qué? Porque pues es este momento electoral y entonces hay que hacer o sacar raja política de la guerra en Ucrania y lo mismo va a ocurrir con la franja de Gaza y entonces el hecho de que los legisladores y este puñado de personas pues cedan ante ese chantaje tan fácilmente sin que justo se les cobre factura es gravísimo y en cuanto al tema generacional, porque sí creo yo hay un tema también importante generacional, si tú al día de hoy pusieras ese límite de edad del que hablábamos en Estados Unidos, de que no puede haber un servidor, ya no puede ser servidor público después de los 70 años, por ejemplo, el 60% del Congreso de Estados Unidos tendría que desaparecer, o sea, estamos hablando de una generación, y no te vayas lejos, o sea, ¿qué pasa aquí en México? Estamos hablando de una generación, o sea, los boomers que están, bueno, ahora sí que en su último aire y están aferrados, y yo sí creo que efectivamente es como una especie como de crisis existencial para ellos, de no, o sea, yo no me voy a ir, porque es mi última, es como mi última oportunidad de... De hacer historia, de estar en los libros. Y entonces por eso están ahí, y por otro lado, pues sí, las nuevas generaciones y los jóvenes, la realidad es que muy difícilmente, digamos, no sé, o tú dime, ¿no? O sea, al final tú es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestras generaciones, nadie dice, híjole, yo la verdad quiero dedicarme a la política porque es lo mío y es lo que... No, es realmente un porcentaje muy bajo, o sea, una cosa es que estemos altamente polarizados y otra cosa es que estemos politizados. La verdad es que no somos una sociedad politizada, y tampoco en Estados Unidos, o sea, tú ves a las nuevas generaciones, o sea, tú ves a los tiktokers, claro que no les interesa dedicarse a la política. La política es literalmente ya para muchos vender tu alma al diablo, o sea, estar en la política no importa de qué partido político seas, porque aquí además hemos visto cómo se chapulinean, que si rojo, amarillo, verde, naranja, y luego se van a morena y luego regresan. O sea, estar en la política, no hay político bueno, de verdad es casi como vender tu alma al diablo, entonces pues la gente joven ya saben que definitivamente no hay una salida sin lodazal de eso, y los que le entran es por un tema de poder, y es por un tema pues de crecer y de ir más allá, ¿no? Pero yo sí sé, hay solo una cosa muy cierta, al menos para cómo se pinta la situación, Claudia Sheinbaum y Donald Trump van a estar hablando como presidentes los dos, y eso es algo que se va a poner interesante, ¿no? Ya tenemos que casi cerrar esto, pero pues echemos unas dosis de atoleo, ¿qué ve? A ver, Lucy, ¿cuál es la tuya? Pues bueno, la verdad es que esto apenas comienza, abróchense el cinturón, la elección en Estados Unidos, la elección presidencial, claro que debería importarnos, digo, más allá de que México se ha convertido en el punching bag favorito, y que esto solo va a ser más grave, o sea, si estamos hablando de la crisis migratoria, pero también en temas de seguridad, la crisis de fentanilo, el tráfico de armas, a ver, todo eso va a ser utilizado políticamente por los candidatos estadounidenses, porque Biden ya también le está entrando al juego, ahora está incluso con propuestas que hace cuatro u ocho años hubiera criticado y hubiera destrozado, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ojo, aquí lo preocupante ante una inminente llegada, o mejor dicho, un regreso de Trump, es que el Trump 2.0 sería para México, creo yo, algo muy distinto a lo que vimos, porque muchos están yendo con la finta de, bueno, pero ya sabemos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por dónde va a ser, claro? Y mira qué bien nos fue. O sea, podemos esperar un Trump más radical. Por supuesto, un Trump mucho más radical, porque de entrada ya es su, o sea, no hay una posibilidad de un segundo mandato, entonces ya no tiene que contenerse, ya no tiene que guardar ciertas reservas para llevar a cabo muchas de sus políticas. Y por otro lado, el hecho de que regrese legitimado por las urnas, después de una serie de, ¿no? Más de 90 causas judiciales en su contra, los agravios que él considera ya se, ¿no? Se concretaron en la elección pasada, etc. O sea, estás hablando de un candidato ya con una especie de revancha, ¿no? En las venas. Y, por último, pues sí, se viene el 2026 la revisión del T-MEC, que está estipulada perfectamente en todos, en sus preceptos y en esta nueva firma, en este nuevo acuerdo. Y ahí les encargo. O sea, realmente la revisión y la renegociación del T-MEC en 2026 con un Trump, pues, deja tú radicalizado o enardecido, sino con un Trump que genuinamente va a tener una crisis en sus manos, una crisis migratoria muy fuerte, porque la realidad es que ahí está la crisis. O sea, los números son históricos. Y a eso súmale que su interlocutor va a ser una Claudia Sheinbaum, que perdón, pero pues no creo que, o hasta el momento no hay ninguna señal que nos indique que tengan como esa afinidad como la que tenía con López Obrador. Pues la verdad es que no pinta nada bien el panorama. Digo, desde tratar de entender que Donald Trump es un presidente abiertamente y profundamente misógino. Y tratar con una mujer creo que es algo que se va a poner interesante. Pues bueno, yo me quedo con eso y me quedo también con que de verdad nos sensibilicemos al hecho de que la política exterior, específicamente la gringa, nos puede afectar en mucho más de lo que piensan. Y pues habrá que ver justamente cómo tratan estos discursos, porque desde el Partido Oficialista no han sido más que tratar de ser ultranacionalistas también y decir que México nadie lo va a atropellar y como pitbulls están en redes sociales y como pitbulls están en sus discursos. Y luego llegan aquí, son unos pobres chihuahueños, ¿no? Que ni siquiera para lamerles, digo, para olerles los pies están. Entonces habrá que ver, habrá que ver qué es lo que sucede y estemos muy, muy atentos en cómo se van moviendo las elecciones por allá. Yo podría vaticinar que sí va a estar Trump y va a estar Claudia, obviamente. Y pues se va a poner muy interesante la cosa. Lucy Bravo, ya nos vamos. Let's go. Let's go, let's go. Nada más rápidamente, eso sí, también no olviden que cada vez son más las voces que están abogando por una intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles. Hijo, eso es un temazo. Y denominarlos organizaciones terroristas. Entonces, a ver, Trump fue el que lo propuso. ¿Tú crees que en un segundo mandato se va a tentar el corazón cuando lleguen estos republicanos radicales a exigirle que intervenga en contra de los cárteles mexicanos por cuestiones de seguridad nacional? A ver, o sea, no se necesita ser un genio para ver que esto va directo a un desastre. Y si mejor no nos mandan armas y ya. Y así no les dan armas a los cárteles. Se va a poner bueno y si eso llegara a pasar en algún momento, imagínate a los Marines combatiendo al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa. En fin, bueno, pásenlo muy bien. Eso da para temazo después, ¿eh? Como la seguridad en México, más bien, la inseguridad en México, la falta completa de seguridad en México y cómo Estados Unidos podría abordar en este no intervencionismo, sin intervencionismo. Gracias, Lucy. Pásenla bien. Gracias a ustedes. Goodbye.